¡Hola pequeñines! Bienvenidos de nueva cuenta a su canal lee con marie el libro que les voy a leer en esta ocasión se titula los 10 amigos del autor ziraldo este cuento pertenece a la editorial meloramentos y a la colección de los libros del rincón de lecturas vengan acompáñenme a conocerlo había una vez un dedo tan menudito que se llamaba meñique ahí está meñique y tiene carita todos levanten su meñique es el dedo más pequeñito que tienen en la mano este meñique tenía cuatro hermanos que se llamaban anular medio índice y pulgar meñique era muy juguetón un dedo muy travieso y vivía metiéndose en donde nadie lo llamaba uy vean a dónde fue meñique ahora de visita salte de ahí meñique no andes hurgando la nariz un día meñique tuvo una gran idea vamos a jugar al teatrito yo voy a ser el enanito yo quiero ser el rey grito anular y se puso los anillos de oro que tanto le gustaba usar uy vean cuánta elegancia de anular esos anillos brillantes pues yo voy a ser un soldado dijo medio y se puso un dedal en la cabeza que parecía un casco blindado yo quiero ser el guía exclamó índice porque le encantaba señalar por dónde iría bien muy bien dijo pulgar con voz de matachín yo seré el villano pueden llamarme cipriano yo soy el tonto y loco dijo el grandote que no era ni tonto ni loco yo soy el escarbamocos dijo el que tenía cara de goloso y yo soy el matapiojos dijo el gordito que tenía nombre voz y cara de maloso mucho gusto dijeron todos luego se abrazaron y uno a uno preguntaron a qué vamos a jugar yo quiero jugar a pipis y gañas yo las manitas calientes mejor toquemos la flauta todos tenían mil ideas y hablaban sin parar pero tonto y loco habló más alto y los otros escucharon todos nosotros somos todos los dedos de las dos manos entonces por qué discutimos tanto a qué jugaremos si todos juntos juntitos del más grande al más pequeño a todo podemos jugar muy bien deditos de las manos bravo aplausos y colorín colorado este lindo cuento se ha terminado todos tenemos 10 amigos muy cerca tan cerca que a veces no nos damos cuenta ellos hacen muchas cosas nos rascan la pancita y la oreja nos dan probaditas de merengue y juegan con nosotros a cualquier cosa que quienes son lee este libro y verás que los conoces muy bien qué les pareció este cuento chicos verdad que los dedos de las manos son muy importantes no se les olvide aprenderse los nombres y ya saben chicos cuando quieran conocer otra historia ven y lee con marie hasta la próxima nos vemos bye bye si te gustó el vídeo dale like suscríbete y comparte con tus amigos y a la subrayal la a a y Gracias por ver el video.